Más de 100 viviendas destruidas dejó el incendio que afectó al sector de Agua Santa Rodelillo en Viña del Mar, por lo que el gobierno decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. El presidente Gabriel Boric llegó hasta la zona donde se refirió a la investigación que están realizando para determinar si fue provocado. Acá lo importante es apagar el incendio, que es lo que está sucediendo ahora, y apoyar a las familias en todo lo que necesiten. Estamos también trabajando con la Fiscalía, con la Policía de Investigaciones, para establecer si es que aquí hubo o no intencionalidad. Hay diferentes líneas de investigación y sepan que en caso de haber intencionalidad vamos a mover cielo, mal y tierra para dar con los responsables. Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Toá, realizó un balance de la emergencia. Porque el fuego no ha terminado completamente entonces, y tenemos de hecho focos activos. Es un fuego que no está aún controlado plenamente. Entonces, preliminarmente hay estimaciones de que podemos llegar hasta 500 viviendas, pero certificación ya efectiva de viviendas que nos está constatado su daño por parte de la municipalidad, solo estamos en 130. En la misma línea, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió a las diferencias que se dieron entre las cifras de los hogares siniestrados. Sí, bomberos dijo 500, nosotros tenemos registrado hasta las 5 de la mañana 131, que son por las conversaciones concretas que tenemos con las directivas de las juntas de vecinos de ese sector, pero lo que, y no es confusión, lo que tiene que existir, llevamos menos de 24 horas de este siniestro, y lo que tiene que existir son aerofotogrametrías, tenemos que hacer sobrevuelos para tener un dato contundente y poder entregarle a ustedes las cifras que son concretas. Pero, calma, desde ese punto de vista, sabemos que son varias familias, hay que registrarles, cuando tengamos el dato concreto, yo creo que se los van a comunicar primero a ustedes. En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, realizó un llamado a la población. El llamado que estamos realizando también a las familias que han sido afectadas, pero también a las personas que conocen, probablemente a alguna persona afectada, es que tenemos que realizar la ficha básica de emergencia. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con el municipio, y por cierto con los equipos regionales, vamos a estar tanto en los albergues como también en las zonas afectadas, desplegándonos, con ayuda también de los municipios vecinos, que hay que también celebrar esa solidaridad que se ha generado de manera muy espontánea, para poder catastrar de la manera más precisa posible, cuáles son las necesidades que hoy día están viviendo las familias que han sido afectadas por este incendio. Y por lo tanto, de esa manera, llegar con las mejores y más oportunas soluciones a esas necesidades. Por su parte, la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, entregó detalles sobre los albergues que están disponibles para las personas afectadas por el incendio. El incendio es un incendio que aún está activo. Por tanto, el llamado es a utilizar los distintos dispositivos que ha destinado el municipio para poder salvaguardar la integridad de las personas y de las familias. En este momento, en esta planificación que hicimos, se dispusieron cinco albergues, de los cuales tres se activaron finalmente, y hasta la última reunión que sustituimos hace algunos minutos, eran 130 personas las que habían llegado a estos albergues. Luego de que el presidente Gabriel Boric participara en una actividad navideña de la comunidad palestina, residente en el país, y donde anunció la apertura de una embajada chilena en el territorio, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, explicó algunos detalles de la oficina de representación. Que quien representa a Chile actualmente en Palestina, Cristiano Joches Nungent, sí tiene rango de embajador. Es decir, hoy día nosotros tenemos un embajador en Palestina. Lo que vamos a hacer es elevar el nivel de la oficina. Asimismo, tal como lo comunicarámos posteriormente, y hemos estado conversando hoy, Chile establecerá un consulado honorario en Belén. Esta corresponde a una de las principales áreas de origen de la comunidad palestina en Chile. Por su parte, el exmandatario Sebastián Piñera, respaldó el anuncio del presidente Gabriel Boric. Es un paso adelante. Chile tiene una política muy clara. Reconoce y respeta el derecho al pueblo palestino y al pueblo israelí de vivir en un Estado soberano, autónomo, en paz, con libertad y con bordes seguros. Y esa es la política que Chile siempre hace. Ante la celebración de Navidad y Año Nuevo que se realizará en los próximos días, la ministra del Trabajo, Janet Jara, entregó los detalles de los feriados irrenunciables y cómo operará el comercio en esos días. El periodo de enero cae un día lunes y por una ley que rige desde el año 2016, en este caso va a ser igualmente un feriado, pero no con la característica de irrenunciable para el comercio, como hubiera sido en el evento en que hubiera caído el día primero de enero en un día hábil. En segundo lugar, señalar que el comercio va a tener que estar cerrado el 24 de diciembre a las 20 horas, como hora límite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.